Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical Las lecturas de hoy nos recuerdan el amor y compasión que Dios tiene por nosotros desde el principio Lo único que nosotros debemos hacer es pedir confiadamente y esperar El Señor hace grandes cosas por sus hijos Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante Estamos hoy reunidos Señor para alabarte Reunidos en tu nombre gritando con ardor Reunidos como niños y alegres van cantando Y exclaman aleluya al nombre del Señor Has dicho que en tu nombre barrera se rompía Has dicho que en tu nombre podremos perdonar Has dicho que en tu nombre enfermo sanaría Pues eres Jesucristo Señor y mediador Te alabamos Jesús, te alabamos Señor Te alabamos Jesús, te alabamos Señor Te alabamos Jesús, te alabamos Señor Esta celebración eucarística la realizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor se hace presente aquí en su espíritu con su palabra y su eucaristía No somos dignos de entrar en su presencia Por lo tanto de inmediato vamos a reconocer ante Él nuestros pecados Imploremos con confianza su misericordia Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Tu la tierra pásalos por el amado Dios Padre Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tiene prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con atención la palabra de Dios. El profeta Jeremías ve gente pobre y necesitada a la que Dios toma como el resto. Comenzará una nueva historia. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor. Gritad de alegría por Jacob. Regocijaos por el mejor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid. El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte. Os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, pereñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Se marcharon llorando. Los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua. Por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Nehueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Escucharemos que en la función sacerdotal del resucitado es como encontraremos la redención de nuestras miserias y debilidades. Escuchemos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded. Palabra de Dios. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. En el ciego Bartimeo encontramos el ejemplo del camino que ha de recorrer todo verdadero discípulo. Es en el encuentro vivo y personal con el Salvador como viene a encontrar futuro y sentido su existencia. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. ¡Suscríbete! 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 El reino del reino de Dios sigue siendo ese trigo que muere, para ser una espiga mejor. Tu palabra alienta mi vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. En la primera lectura hemos escuchado un fragmento de la profecía de Jeremía. Este texto probablemente fue dirigido al pueblo de Israel que se encontraba invadido por el imperio asirio, el imperio del norte. En el año 722 fue la invasión. Entonces ya se supone que estaba terminando el dominio 100 años después cuando Jeremías escribió estas palabras que fueron después retocadas y aplicada al exilio del pueblo de Israel en Babilonia 200 años después de la primera toma de los asirios porque el imperio babilonio venció a los asirios y se llevó a los israelitas cautivos. Entonces fueron retocadas estas palabras donde se anunciaba con gran alegría la intervención de Dios a favor de su pueblo exiliado. Se le invitaba a regresar de nuevo a la tierra. Se avisa también que es un pequeño resto que permaneció fiel al Señor que ahora regresará a reconstruir la vida social y religiosa en su tierra. Esta profecía, hermanos, tiene su valor histórico, ciertamente, porque efectivamente el imperio persa luego venció al babilónico y permitió la salida del pueblo de Israel. Que estaba cautivo en Babilonia. Pero además de su valor histórico es metahistórico, va más allá de lo que ahí aconteció porque es una palabra profética. Estaban preparando un acontecimiento mayor, la liberación no de un pueblo sino de toda la humanidad, del poder de la muerte. Palabras que vienen a cumplirse en Jesús. Jesús, el Señor viene a realizar esta obra de liberación universal, de salvación de todos los hombres. Por lo tanto, si en aquel momento se le invitaba la alegría al pueblo por ese acontecimiento, ahora con mayor razón debemos nosotros en este domingo y siempre de alegrarnos en la salvación que Cristo nos trae a todos. Hoy presenta el Evangelio uno de esos acontecimientos muy significativos de esa intervención del Señor en la historia a favor de los hombres. Este pasaje de San Marcos está tomado ya cuando Jesús estaba prácticamente terminando su ministerio antes de entrar a la pasión. Fue, parece ser, según San Marcos, el último milagro que hizo Jesús. Ya Jesús había hablado mucho y había actuado, pero la gente no se daba cuenta del todo de quién eran, de quién era Jesús y su proyecto. Por eso, el pasaje de la curación del ciego es muy significativo, porque este ciego en primer lugar va a representar al pueblo de Israel que está ciego, que no se da cuenta de esa presencia de Dios y de ese acontecimiento. Claro que también nos podemos identificar a nosotros a través de este ciego, porque todavía no hemos descubierto, ojalá que sí, pero no hemos descubierto las maravillas de Dios. Porque si descubriéramos las maravillas de Dios en nuestra vida y lo que Él está haciendo y hace con nosotros, estaríamos inmensamente alegres, como dice el Salmo. Grande ha estado con nosotros el Señor y estamos alegres. Entonces, sucede que este ciego que pedía limosna en el camino, viviendo de la lástima de las personas, tiene un conocimiento de que Jesús tiene un gran poder y que es misericordioso. Y nada más escucha que anda por ahí Jesús, o yo, que era Jesús, comenzó a suplicar, gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, ahí está la fe activa de este hombre, representa al pueblo de Israel creyente, que reconoce a Jesús, el hijo de Dios venido en la carne, por eso el título, hijo de David, compasivo, misericordioso, humano como nosotros, que sabe de dolencia, que sabe de sufrimiento. Entonces, Él suplica insistentemente, lo demás lo intentan callar, pero Él aumenta su súplica, ten compasión de mí. Por cierto, esta palabra es muy utilizada por la tradición orante de la iglesia, porque manifiesta una actitud humilde y de confianza ante Dios, que tiene compasión de nosotros los hombres, y que es misericordioso. Bien, Él insiste, Jesús se detiene, no se había detenido desde que inició su camino, según el relato de San Marco, insisto, no se había detenido en ningún momento, pero aquí se detiene, alguien le está suplicando, alguien le está tocando la puerta, alguien suplica y el Señor no sigue de largo. Cuando el Señor pasa, se quiere detener ante aquellos que creen en Él y le suplican con fe. Jesús le dice a los demás, llámenlo. Miren, importante ser instrumento de esa llamada de Dios, porque hoy en día también hay muchos ciegos, y si nosotros nos llamamos cristianos, estamos llamados a colaborar en la obra de Cristo. Hay que llevarle a esas otras personas también que no ven, para que Jesús le dé esa luz, esa vista del alma. Entonces, lo llevan, lo animan incluso, ánimo, el Maestro te está llamando. Ahí viene la pregunta de Jesús, ¿qué quiere que haga? Interroga la voluntad de Él, ¿qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que quiere? Señor, que vea. Eso es lo que, con toda sencilla y franqueza, dice el ciego. Uno, una manifestación grande de fe, que Jesús mismo le dice, tu fe te ha salvado. Al instante, entonces, recupera la vista. Hermanos, nosotros, decía, que nos podemos identificar con este ciego, porque Dios viene actuando también en la historia humana y en la historia personal, en nuestra vida, y no nos damos muchas veces cuenta. Ya tenemos cuantos años en la iglesia, muchos de nosotros, y estamos como el ciego. Pero si creemos en Él, vamos a ponernos de pie ahora, ¿verdad? En el alma, quiero decir, vamos a suplicarle que nos haga ver, ver la maravilla, su presencia, en medio de nosotros. Que Él pasa delante de nosotros de diferentes formas, pero que no será como nos imaginamos o nos guste, sino como Él sabe que conviene. Se nos puede presentar a través de personas, a través de acontecimientos, o a través de la oración, a través de una confesión, de una celebración eucarística, en fin, de una meditación, el Señor va pasando. Ahora, vamos a detenerlo, vamos a insistirle para que Él se detenga, y nos dé más de lo que nosotros deseamos o podamos pedirle. El ciego recuperó la visión, más bien recibió la visión, pero vio cosas más grandes que esto. Por algo siguió al Señor. No se regresó contento porque haya recibido la vista, sino que dice el texto que le siguió por el camino. De tal forma que se hizo discípulo de Jesús para ver cosas mayores, para ser testigo de esa obra de Dios, no solamente a favor de Él, sino a favor de toda la humanidad. Ahora nos toca a nosotros descubrir que Dios ciertamente camina con nosotros. Hemos sido ciegos, no nos hemos dado cuenta. A través de tu madre o de tu padre, a través de un hermano, de un vecino, de un amigo, ¿cuántas veces no habrá actuado el Señor? Y no nos hemos dado cuenta. En nuestra historia, ¿cuántos acontecimientos pudiéramos enumerar? No nos hemos dado cuenta. Nos parecen cosas ordinarias. No sabemos que en todo Dios interviene para bien de los que lo aman, y que actúa a través de todo, a favor de todos, como dice San Pablo. ¿Qué alegría si ahora mismo nos diéramos cuenta que está con nosotros y que está a nuestro favor? Entonces, nuestra insistencia orante, Señor, también nosotros queremos ver, queremos ver. Hermanos, si vemos un poco, es para ayudar a los otros también para que vean más. Estamos llamados a seguir a Jesús y colaborar con Él en la obra de salvación que está realizando. La construcción del reino, aquí en la tierra, y la salvación de los hombres. Estamos llamados a seguir con Él y no busquemos en la fe o en la religión el beneficio personal, simplemente. No, adquirir el corazón de Cristo es entonces buscar el bien de los demás. Trabajar por la justicia y la paz, por el bien de la creación entera, en lo que nos sea posible a nosotros, a cada uno. Comprometernos con el Señor en el bien del mundo presente y en el buen destino de los hombres. Hacerlo con entusiasmo, con confianza en Dios, que podamos ver esta maravilla. Vamos a descubrirla, que nuestra alegría sea profunda, nuestro agradecimiento sea consciente de que le estamos dando gracia al Señor. Nuestro ánimo, sin lugar a duda, cambiará. Nuestras razones para vivir, el sentido de la vida misma, cambiará si experimentamos lo grande y lo bueno que es el Señor. ¿Cuántos hombres a lo largo de la historia de la iglesia, cuántas personas, hombres, mujeres, niños, todos han descubierto que Dios está vivo, presente y que está pasando siempre y caminando con nosotros, para que lo descubramos, para que nos dejemos amar por Él, para que seamos sus testigos, sus instrumentos para bien. Que este evangelio se aplique en cada uno de nosotros y que esa primera lectura que escuchamos, de que se invita a la alegría al pueblo de Israel, sea una alegría para toda la iglesia, una alegría para cada familia, una alegría para cada comunidad eclesial. Finalmente, la segunda lectura tomada de la epístola a los hebreos, habla del sacerdocio de Cristo. Cristo es sumo y eterno sacerdote porque está siempre intercediendo ante el Padre por nosotros. ¿Cuál es la función propia de un sacerdote? Cristo ofrece el sacrificio, intercede, es mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que hace el Señor. Es lo que hace el Señor por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Este sacerdocio de Cristo está en nosotros por el bautismo que hemos recibido. Estamos asociados a Cristo y estamos llamados entonces a llevar la luz y la salvación a todos los demás, a los que todavía no ven esta fe, esta realidad. Tenemos que ser antorchas. Cristo es la luz que nos ilumina a todos. Así, Él está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote y aquí mismo se ofrece en la Eucaristía a Él mismo para nuestro bien. Nos unimos a Él para ofrecerle nuestra vida y nuestras actividades, que todas sean de su agrado. Que muchas otras personas también experimenten esto para que esta salvación llegue a todos. Nos alegramos, hermano, en este domingo que estamos celebrando el triunfo de Cristo, que por nosotros murió y resucitó, que quiere hacernos ver su presencia y sus acciones y la maravilla que está haciendo con nosotros, esa gloria futura que esperan a los elegidos. Todo esto el Señor quiere mostrárnoslo. Pero vamos, hermanos, descubrámoslo. Vamos a corresponder a esta acción de Dios en los detalles de cada día. No busquemos espectacularidades porque en los detalles de cada día, ahí descubrimos y servimos al Señor. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos ahora a profesar nuestra fe. Y decimos todos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncho Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos con mucha confianza filial a elevar a Dios, Padre Santo, nuestras súplicas. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, y por todo el pueblo fiel, para que ofrezcan siempre una vivencia renovada de su fe en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los responsables del orden social y político, para que organicen la sociedad de tal manera, que nadie quede marginado o despreciado, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que sufren, para que Dios, Padre, cure a los enfermos, anime a los oprimidos, y tenga misericordia de los que han muerto, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos nosotros, para que acojamos de corazón a todas aquellas personas que la sociedad considera extrañas e indeseables, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Y dámosle al Señor también para que nos dé la luz que nos permita descubrir sus maravillas en nosotros, su presencia y su amor, para que caminemos con Él y estemos siempre alegres en su servicio. roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Oremos por la paz en el Oriente, en Oriente Próximo y en el Norte de África, para que el Señor conceda la conversión a los que están propiciando la guerra, alivia a los que sufren por esa causa, y proteja a los cristianos perseguidos en aquellos lugares. Entonces, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Y finalmente, pidámosle al Señor que en este mes del Rosario sea creciente la devoción profunda de nuestro pueblo por la Madre de Jesús, que es Madre nuestra, y así progresemos perfeccionando nuestra vida como ella, en la fe, en la esperanza y en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Hermanos, disculpen, pero vamos a orar por el final del sínodo de los obispos en Roma. Está concluyendo ahora para que esta experiencia sea de mucho bien para toda la iglesia y especialmente para la familia. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Escucha, Padre, nuestras súplicas, las que te hemos expresado y las que están también en nuestros corazones, y realízala según tu voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz. Se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el vino y con el pan, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. cambian a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambian su dolor en vino, como uva en el agar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Señor, mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque dirige con sabiduría a los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible. La verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíe tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hace de esto como mi memorial. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo y haz que, unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Nicolás, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Queremos presentarte, Señor, por intercesión de San José, una intención particular en esta Eucaristía. También pedimos que bendiga a María Altagracia Acosta García y a Pedro Cruz Acevedo en sus 50 años de matrimonio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos queridos que somos de Dios, pongámonos en sus manos paternales con la palabra que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, nos veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso dejo, mi paso doy, no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y como hermanos, dense un saludo de paz. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, Hermanos, aquí está Jesucristo hecho sacramento, el pan de vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que te semejaste, pero una palabra tuya parte de la cena. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan Que abran sedientos Que vengan a mi puerta Enfermos tristes de frío y soledad Tú me dijiste que sufres en el pobre Que está desnudo y no tiene libertad Que en el anciano que espera Tú me esperas Que en ese niño que de hambre morirá Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tú eres mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás En el camino hay siempre un hombre herido Que necesita mi ayuda, mi amistad No mil discursos que hablen de justicias No mil palabras que el viento llevará En el camino Jesús me está mirando Y en su mirada hay pena y soledad Quiero entregarte mi alma, mi alegría Toda mi vida, mi ofrenda y mi hermandad Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tú eres mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tú eres mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Oremos Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Nos haga morir de veras al pecado Y renacer a una nueva vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien, queridos hermanos Pues hoy en el país, en nuestro país Se estará llevando a cabo la caminata mariana Las diócesis tienen diferentes horarios Y dentro de la diócesis nuestra La arquidiócesis de Santo Domingo Las zonas pastorales también manejan horarios diferentes y lugares Le invitamos a todos a participar A demostrar nuestra devoción a la Madre del Señor Ella sigue intercediendo por nosotros Y nosotros siempre tenerla presente a ella Para que, como ella, amemos a Dios sobre todas las cosas Junto con ella Así que la invitamos a participar de esta marcha Y así demos testimonio de nuestra fe Y devoción también a la Virgen María El sínodo de los obispos está terminando en Roma Y encomendamos al Señor los resultados Que Dios ilumine al Papa Para que recogiendo esta experiencia De un mensaje Que pueda producir mucho bien a la iglesia Y sabemos que de un modo muy especial A la familia Porque de eso se está tratando Hermanos, vamos en este domingo A que esa palabra que hemos escuchado y celebrado Se haga vida en nosotros En verdad, Señor Haznos ver Para que estemos alegres De que Tú estás con nosotros De que actúas y que nos amas Pero también ayudemos a los otros Como hicieron los apóstoles que encaminaron al cielo Para que también participen con nosotros De esta alegría que Dios quiere Para todos sus hijos De modo que a la vez que somos beneficiarios Somos instrumentos Para que la gloria del Señor Redunde para los demás Y el Señor esté con todos ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas pueden irse en paz Demos gracias a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti Y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Llega la alegría Para ti Llega la alegría